La mañana de este miércoles, una adulta mayor fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. La víctima fue identificada como Margarita María García Romero, de 69 años, y oriunda de Villanueva, La Guajira. De acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de las autoridades, la adulta fue hallada al interior de la habitación en donde dormía por uno de sus hijos, la mañana de este miércoles, quien de inmediato le dio aviso a las autoridades. Vecinos del sector manifestaron que tenían días de no verla y que Margarita era una muy buena persona. Trascendió que la adulta al parecer tenía problemas de depresión. Ella era una señora tranquila, vivía muy encerrada, casi nunca la podíamos saludar porque siempre vivía encerrada, pero saludaba, siempre saludaba a sus vecinos y vivía con un hijo, con un hijo menor. Creo que tenía dos hijos solamente. ¿Hace cuánto usted esta la conoce? ¿Ya no era de acá? Como más o menos, más de 20 años de estarla conociendo. Sí, saludaba a todos sus vecinos, pero yo tenía rato que no la veía, incluso me extrañaba que siempre quería saludarla y nunca podía porque siempre estaba su casa cerrada. Pero no sabía si tenía algún problema, no le sé decir. No, muy sorprendida, de verdad. Me ha dolido mucho porque siempre la traté, la traté mucho y era muy querida por el barrio, tranquila, como le decía. Y la verdad que me ha dolido, incluso me, como decimos, me ericé bastante cuando escuché la noticia. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias por ver el video.